Muy agradecidos, la verdad, los innombrables. Muchas gracias, sí. Le vamos a enviar por ahí un colirito. De lo más nuevo que anda sonando de parte de los innombrables de Valcón, sus amigos. Pero que sí, muchas gracias a toda la gente, la verdad, los conocidos. Voy a presentar a mis amigos. Amonía, compañeros. Manuel. Requi. De la Cuba. Un hombre es maestro. Y un servidor es un jugo de. Se llaman un lejos, se me verán. Muchas gracias, nosotros somos los innombrables de Valcón. Arriba, chico, tío. Se nos unen a las chicas. Por las calles que a mi mia no puede pasar. Porque el puñetito de mi ciudad de Valcón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!